Bueno, acá estoy en mi actualidad. Hoy es 13 de agosto del 2020. La canción que les voy a cantar, que voy a dedicar a los niños y a los papás de esos niños, nació en los años 70. En ese tiempo, yo hacía poquito que me había casado, todavía no teníamos nada con mi señora. Y bueno, había un anhelo de ser papá. Y nació este tema, balada para un niño. Dios quiso que no fuera así. El niño no vino, pero quedó la canción. Para todos, balada para un niño. Un niño es un pedazo de pan, una paloma blanca, es como el sol de un amanecer. Un mundo de esperanzas, un niño es la luz que a veces ilumina. Un ángel sin alitas, un ser al que todo fascina. La oscuridad total, solo con su sonrisa. Un ángel sin alitas, un ángel sin alitas, un ser al que todo fascina. Para la humanidad, un niño es el futuro. Y un abuelo dirá, que es lo más tierno y puro. ¿Quién no desea un niño al llegar a casa, reír con sus alitas, sufrir si algo le pasa? ¿Quién no desea un niño al llegar a casa, que con su voz muy dulce nos diga papá? Para la humanidad, un niño es el futuro. Y un abuelo dirá, que es lo más tierno y puro. ¿Quién no desea un niño al llegar a casa, reír con sus alitas, sufrir si algo le pasa? ¿Quién no desea un niño al llegar a casa, que con su voz muy dulce nos diga papá? ¿Quién no desea un niño al llegar a casa, reír con su voz muy dulce nos diga a casa, reír con su voz. CC por Antarctica Films Argentina